vamos a iniciar en esta oportunidad con la clase número 2 de piano no sin antes invitarte a ver la clase número 1 donde hay conocimiento fundamental para este proceso musical en esta oportunidad vamos a iniciar con la ubicación de las manos en el teclado vamos a iniciar con la mano derecha luego vamos con la mano izquierda tiene que verse estéticamente bien ya que hay pianistas o tecladistas que ponen la mano digamos así hola o de diferente manera sin embargo la forma correcta es esta los dedos los dedos tienen tienen que ponerse de manera uniforme y por ende hay algo muy importante y es que tienes que cortar las uñas porque de lo contrario pues pueden deslizar en lo que es la tecla esto es con respecto a las manos puedes practicar en tu casa para tener una estética correcta en el teclado ahora vamos a continuar con esa parte importante y es la estructura de una figura musical en este caso vamos a ocupar una corchea plica o cuerpo como lo vemos acá el corchete claro esto aplica en el caso de una corchea núcleo o cabeza ahora vamos a algo muy importante y es el cuadro de figuras musicales la primera figura que vamos a estudiar es la redonda como puedes notar es redonda tiene una prolongación de cuatro tiempos la blanca o media tiene una prolongación de dos tiempos la negra o cuarta tiene una duración de un tiempo como puedes notar las últimas dos figuras pues son sumamente rápidas ahora bien vamos a comenzar a practicar figura por figura y vamos a iniciar con la figura de redonda o unidad que tiene una prolongación o duración de cuatro tiempos vamos a ubicar nuestras manos de manera correcta en el teclado solamente con la mano derecha y vamos a tocar la nota do una redonda y yo voy a comenzar a contar cuatro tiempos levantamos 1,2,3,4 levantamos podemos tocar otra nota la nota mi uno,2,3,4 levantamos nos vamos a la nota sol Como lo dijimos anteriormente, la nota Sol se encontraba en el grupo de tres teclas negras. Uno, dos, tres, cuatro. Y podríamos tocar cualquier tecla de nuestro teclado y aplicar lo que es la duración de redonda. Vamos a tocar una nota afectada. O negra. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos en este momento solfeando lo que es la figura de redonda. Ahora, la segunda figura que vamos a practicar es la figura de blanca o media. Tiene una prolongación de dos tiempos. Y vamos a comenzar a marcar en este momento con la nota Fa. Uno, dos. Levantamos. Nos vamos a otra nota musical. Acá. La nota La, por ejemplo. En el grupo de tres teclas negras. Uno, dos. Podemos marcar en cualquier parte. Acá. La nota Si. La nota Si. Uno, dos. Figura de negra. Tiene una prolongación de un tiempo. Un tiempo. En cualquier otra tecla. Un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. Vamos a la figura de corchea. Esa figura tiene una prolongación de medio tiempo. Y vamos a hacer un ejemplo. En la nota Sol. Es un poco más limitada. O sea, un poco más rápida que la figura de negra. Esta ha sido la clase número dos. Y como te decía anteriormente, es bueno que sigas la secuencia del video número uno para que puedas entender o tener un concepto más ordenado con respecto al proceso musical que estamos tratando la manera de seguir. Pasa muy buenas tardes y una vez pues, te deseo muchas bendiciones.